Hacer difuminados con aerosol es bien fácil, solo necesitas un buen bote y una buena válvula. Mira, yo con esta, la level 1, hago todo. La idea es como darle como de ladito, tú ves como vas consiguiendo estos difuminados. Voltear, inclinar un poco el bote, también hay que perderle un poquito el miedo. Lo que vamos a hacer es con el otro color, o sea, uno más clarito, vamos a difuminar hacia el otro lado. El truco lo hace la válvula, o sea, la válvula cuando está chida, te da este tipo de efectos. Aquí ya estamos difuminando con el clarito, vamos a echarle un poquito por acá también. Esto es como de puras briseaditas de lejos, así suavecito, y va dando el efecto. Ejercicios como este ayudan si quieres luego hacer cosas un poquito más realistas y así. Velo como hasta esponjocito se ve. Mientras más veladuras de estas vayas pasando, mejor se va viendo. Ya nada más le echamos blanco en los ojos, ahora sí con la misma válvula y un bote nuevo. Vamos a dar burbujitas por aquí, otras burbujitas por acá. Bueno, la intención aquí era hacer difuminados y pues ahí están. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Gracias. Gracias. Gracias.